La Roca 91.7, Aneudi Santos de este lado donde se cae el show Gabriel Cordero, Mario Herrera, Edwin Cruz, Melvin Sena y quien les habla, Aneudi Santos. Ayer domingo 6 de septiembre se realizó una actividad que no tenía por meta ser exitosa. Y esto yo quiero concatenarlo a algo que a mucha gente, o a unos cuantos más bien, les está preocupando. Miren, a pesar de la situación adversa que está pasando República Dominicana por el tema de la parafernalia sanitaria, por el asunto aquel, digamos, de la incertidumbre que, aunque usted no lo quiera, se genera en este tipo de situaciones. Hay tres variables, tres posibles razones por las cuales el PRM, o más en concreto el presidente Luis Abinader, pudiese no repetir como presidente de República Dominicana. Y así unirse a su mentor y líder político, ¿por qué no decirlo? Y Polito Mejía, quien también tenía una situación que le precedía inmediatamente después del tema, o inmediatamente antes más bien, del tema de la reelección. Y es, o fue en aquel entonces, el hoyo de Baninter. Para él fue solo una cosa, pero para este señor pueden ser tres. Y atención, la gente de clase media, a la cual le está yendo bien en este gobierno. Porque sé que hay personas que sintieron que tenían su economía personal estancada. Y aquello tiene que ver con lo que he dicho en otras ocasiones, de que Leónel Fernández le dio el país a Manuel Estrella. Puede decir, literalmente, Leónel Fernández le dio el país a Manuel Estrella. Y eso tuvo sus repercusiones socioeconómicas. Y si digo esto alegremente, es para que todo aquel que quiera tener un poco de conciencia histórica, la tenga. Manuel hizo sus aportes al país. Los continuará haciendo porque es un empresario visionario. Pero así como hemos dicho que un presidente tiene un ciclo activo de aportes a una sociedad de no más de ocho años, así también se puede establecer que un empresario tiene un ciclo activo de aportes en cuanto a las ideas peculiares que él tiene de cara a la economía. Ahora, eso no se ha precisado. Puede ser que ese ciclo de aportes y que sirva de legado pase de los 10, 12, 15 años. No se ha hecho un estudio en torno a eso. Pero en el caso de República Dominicana, a nivel empírico, sí podemos establecer que un presidente no tiene ya más que aportar después de sus cumplidos ocho años de gobierno. En fin, entonces, ¿cuáles son esas tres situaciones que pueden comprometer al presidente Luis Abinader? Número uno, está el tema, sin dudas, de la parafernalia sanitaria y las cosas que le puede sacar en su momento el PLD. El segundo tema es el del fideicomiso de Punta Catalina. Y aquí quiero, digamos, precisar, más que revelar, precisar algo que estoy viendo que me está fascinando. Celso Marrancini dijo recientemente que el presumible escándalo que se quiere hacer con el tema aquel de la empresa Multivalores, la cual fue multada hace ya unos años y que de repente ahora se quiere vender esto como una noticia nueva. Él dice que eso está vinculado directamente a que él está en el tema de Punta Catalina, del fideicomiso, y que él es la punta de todo eso, la cabeza, ¿no? Así lo determinó el presidente. Y eso, cuando lo escuché, me pareció fascinante. Porque entonces Celso Marrancini lo que está revelando con esto es que entre ellos mismos, los empresarios que están en ese comité técnico, oigan bien, en ese comité técnico, se están tirando trapitos al sol. ¿Por qué? Bueno, pues porque de repente, entre ellos, hay quienes entienden que la cabeza no debería ser Celso Marrancini. Porque no es verdad, o no puedo creer que Celso entienda o crea que ese ataque fue de un político. No, don Celso, no fue de un político porque todo el mundo sabe aquí que ustedes no van a permitir que el presidente meta a un político en ese comité técnico por más que sepa de la materia energética. Porque ese comité técnico, la naturaleza del mismo es ser ocupado por empresarios. Empresarios del sector de la generación. El detalle es que no todos esos empresarios trabajan para una única empresa. Y ahí está el factor. Ese es el segundo tema que puede, ese es el segundo tema que puede, digamos, comprometer al presidente. ¿Y cuál es el tercer tema, señores? Bueno, el tercer tema es, digamos, la crisis. La crisis sanitaria a nivel social. ¿Me están escuchando? La crisis sanitaria a nivel social, señores. Me refiero a la sensación de hartazgo de la gente. Me parece a mí que el gobierno y que el presidente, que está en plan de reelección, por lo visto no está calculando esto. Señores, ¿y por qué lo menciono? Bueno, pues porque para mi sorpresa, a pesar de que ayer llovió, a pesar de que la situación climatológica no era la más favorable, a pesar de que se le advirtió a los organizadores de la marcha de que supuestamente no podían, digamos, aglutinarse más de 20 personas, a pesar de todo eso, la gente asistió. Y lo que vi ayer fue una primera chispa. Y si la población comienza a hartarse de esto, porque aquí lo interesante es que ya están haciendo causa común personas que están en distintos ámbitos de etiquetas sanitarias. ¿Me doy a entender? Están haciendo causa común. Eso que se vio ayer es para mí una demostración palpable de que este tema tiene o tendrá en lo inmediato connotaciones electorales. Y a eso le vamos a sumar un PLD, un danilato, que no tiene moral alguna. Y esto no lo digo en mal sentido. Yo no estoy criticando al PLD con esto. Simplemente estoy diciendo que no espere el gobierno, que el principal partido de la oposición va a tener, digamos, la mínima consideración. No, van a explotar este tema políticamente. Ya la gente está harta y cansada y cada vez son más los que entienden que estas medidas tomadas ya no tienen razón de ser. Pero yo no estoy hablando en defensa o detrimento de las mismas, sino de que esa manifestación de ayer, que la gente se aglutinara a pesar de la lluvia. Señores, aquí hay un factor social que no se ha tomado en cuenta. Cuando el dominicano ve que llueve, se le quita el ánimo de hacer todo. Eso es algo cultural en nosotros. Y a pesar de eso, fueron miles de personas a esa manifestación. No fue una, digamos, no fue un asunto multitudinario. Pero cuando usted toma en cuenta todos los factores que obraron en contra, incluso la gente que fue allí, desafió la autoridad porque se hizo viral un comunicado en el cual se decía que no podían estar ahí más de 20 personas. Por demás, un comunicado totalmente irrisorio y arbitrario porque aquí las discotecas están llenas y qué bueno. Las salas de cine llenas y qué bueno. La gente en las plazas, digamos, caminando, protegida, etc. O a veces no. Y qué bueno. ¿Y por qué digo bueno? Bueno, pues porque tenemos que abandonar el discurso del miedo y retornar a nuestra normalidad. Y lo que se vio ayer en esa manifestación del 6 de febrero es una muestra palpable de que la gente ya se está hartando de esto y al presidente que tenga por seguro que así como él utilizó a la sociedad civil para hacerle la vida imposible al gobierno pasado, eso mismo hará esta gente con él. Y lo digo desde ahora para que comience a manejar este tema de cara a lo otro. Pero en esa ecuación nosotros, los que entendemos que la vida tiene que retornar a su normalidad, nos veremos premiados. ¡Suscríbete al canal!